Ya nos vemos a Querétaro, acompáñenos en nuestro viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que lo más importante es recordar que lo único que importa está aquí en este vestidor y nada más Si alguien tiene algún pretexto, alguna preocupación, que lo deje aquí al salir de este vestidor, lo único que importa es este equipo Nosotros somos las únicos responsables de sacar nuestros puntos de este torneo donde no podemos aceptar menos Si queremos ser campeonas tenemos que ir con los tres puntos y nada menos Yo confío en cada uno de ustedes, yo confío en cada uno de ustedes y cuando hablemos entre nosotros que sea para respaldar y resolver y nada más Recordar que estamos aquí para el equipo y cada uno tiene que hacer su parte para sumar ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!